Ahora este Volkswagen Jetta, que es de aquí de Valle de Chalco, nos encontramos con esta par de subwoofers de la marca Kike, diseño cuadrado, muy característico de la marca, alimentados por un amplificador Rock Series, aquí se alcanza a ver el modelo del amplificador, este es el que alimenta el par de subwoofers, aquí en el costado, tiene unos pequeños aplicadores de la marca mexicana Sion, aquí un procesador de sonido Taram, esta es la cajuela de un Volkswagen Jetta, aquí en la tapa de la cajuela también se le hizo un panel a la medida, se alcanza a ver un par de medios y un par de tweeters tipo bala, esa música como que ya tiene a todos un poquito hartos, pero es lo que luego utilizan para esos equipos de Open Show, aquí se ve una unidad principal de la marca Soundstream, en las puertas se le hicieron door panel para instalar unos medios de la marca Divi Dry, aquí se ven los medios de la marca Divi Dry, aquí en la sombrerera también se le hizo otro trabajo para integrar un set de medios de la marca Divi Dry también, de Open Show, medios de 6.5 pulgadas y tweeters tipo bala, este Jetta es de aquí del municipio de Chalco, en el Estado de México que les parece la instalación que luce este Jetta como lo mueve esa muchachota, matándole al limbo a que se bota